Las palabras siguen en poder. Eso es verdad, tienes toda la razón. Pero sí, no, 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 fue un virus, un viral, ¿qué llaman? Y no precisamente una tendencia, un numeral, no, fue una viral. Y estamos cayendo uno por uno porque ya Carreta cayó. Carreta cayó, ya Hazel cayó, ¿quién seguirá? A ver, mírenme. Está virus. Yo por lo que yo, Chancho no va a ser, Chancho tiene... ¿Chancho tiene buena defensa? No, yo creo que es Chancho. No, yo creo que es Chancho, Chancho ya está cascadito. No, yo creo que es usted, Blanca. ¿La que sigo yo? Sí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Yo creo que yo ayer estuve malo todo el día. ¿En serio? Me tocó meter mucho acetaminofén, que es el remedio por excelencia. Y pues ya cuando yo estaba ya viendo borroso y todo, entonces vino la doctora Pato Mantilla y me recetó tequila. ¿Ustedes le sirvió? Yo dije, esto es bueno. Y ella me dijo, sí, 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 fresco. Eso no me dará un colapso nervioso. Tranquilo, eso, hombre. Automedique, se me dijo la señora. Qué lindo país. ¿Se imaginan ustedes el coronavirus en este país? Ah, bueno. ¿Combatiéndolo con acetaminofén? Les voy a decir una cosa por si no sabían. Salió una noticia que dice que el coronavirus no sobrevive en ambientes calientes. Y como pues ahora en Bogotá es Melgar. Por eso es que a usted no se les hace raro que son como los países más chéveres que ha llegado. Y no ha llegado al sistema tropical. Pero tampoco ni a Brasil, ni para este lado. Dicen los científicos que el ambiente caliente mata al coronavirus. Ah, bueno, pues qué bueno. Chévere. Pues mejor para nosotros. Sí, mejor para nosotros. Bueno, aunque aquí en Bogotá sí se puede mantener sin problema porque con los virus que hace acá. El virus se puede mantener en la madrugada, pero ya ha entrado el mediodía, no. Sí. ¿Y vuelve en la noche o qué? Como un pico y placa. Exacto. Aquí en Colombia tendría como un pico y placa. Bueno, tenemos el numeral El Amor con 40. Por ejemplo, veo aquí a Ghegrabut. Dice, conectadísimo con ustedes, porfa, quiero ganarme el vinilo de Taylor Swift. ¿Qué hay que hacer? Seguir tuiteando con el numeral El Amor con 40. Dice Manuela León. Vea, está muy inspirada con nosotros. ¿Qué dice Manuela? Dice El Amor con 40. Amo El Levante de los 40. Gente, es un programa único. En serio, me encanta. Que le da mucho amor. Aclaremos eso a la gente. El numeral es El Amor con 40. Dice, El Amor con 40. Sí. Y la gente que obviamente nos está colaborando, ojalá con fotos y videos de anoche, sino pues para que colabore pues haciendo sus trinos amorosos. ¿Entre ellos podría recibir un regalo de Taylor Swift o solo lo vamos a hacer por teléfono? ¿Qué quiere hacer? Lo vamos a hacer... O uno y uno. Lo vamos a hacer... ¿Qué quiere hacer? Ay, lo vamos a hacer únicamente a través de Twitter. ¿Únicamente a través de Twitter? Listo. Sí. Entonces, El Amor con 40, si quieren esos discos coleccionables, esos LPs de Taylor Swift, que además no tiene nadie y son exclusivos, pues... Exacto. Sirven, ¿no? Porque es que yo la vez pasada le dije a Tato, y eso es solamente para colgar. Y es que hay unas vainas que uno solamente las tiene como en un vidrecito y ya. No, suenan. O sea, el vinilo sirve. Claro. Entonces, por favor. Es real, ¿cómo así? Es real. No, es que hay gente que solamente los pone como en las paredes y le meten un vidrecito. No, Dumi. Y esos vinilos como están de caro sonido. ¡Ah! Vean, le digo algo. A mí me gusta coleccionar vinilos y cada vez están más caros. Empezaron en 20 mil, 30 mil. Estaban por ahí, que 150, 200. Hablándole a lo que es el público DJ, el público DJ que manejó la Denon, el DJ se acostumbró a manejar con MP3. Sí. Sí. O sea, pues a mezclar. Pero está la Denon clásica, la de Tornamesa. Claro. Y los DJs más grandes del mundo están volviendo a esa época para darle más caché a sus toques. Exactamente. Exactamente. Así es. Tiene el chancho toda la razón. Y como estamos hablando de Twitter y de nuestro numeral El Amor con 40, quiero preguntarle mi querido chancho, hoy en el Twitter, ¿qué está sucediendo? El internet, 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 el internet. ¿Dedicada a ti Carolina Carreño que te estás pudriendo en un baño? No, ¿qué le pasa? ¿Te le fascina esta sección? Sí, 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 pero pues no se está pudriendo en el baño, solo que está maluquita. ¿No vio lo que acaba de mandar la foto? Se está pudriendo en un baño. ¿Mandó una foto o qué? Sí, sí, está maluquita la carreta, pero es que me da forma de jartar, ¿cómo no? El letra del médico decía como gastro gonorrhitis. ¡No! Sí, decía una vaina. Sí, mandó, le diga las cosas. Señores médicos, escriban normal o si no va a haber un problema. Bueno, esto es muy sencillo. La señora se llama Gloria Rodríguez, la protagonista del tuit. Ya lo hizo algún tiempo, pero la gente sigue y sigue escribiendo sobre este tuit. Lo hizo el 6 de febrero, tiene más de 20 mil me gustas, tiene 2.600 likes y es algo muy sencillo, pero yo me oriné de la risa y cuando yo lo diga, usted va a pensar en algo automáticamente. A ver. Gloria Rodríguez es cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo del internet. Sí, doña, doña. Exacto, cualquiera se vuelve famoso. Gloria Rodríguez dice, Oiga, ¿por qué no hacemos un hilo de cosas ingenuas que creíamos cuando éramos niños? Ah, qué bueno. Y ella dice, Cuando yo tenía 5 años pensaba que las maestras vivían en la escuela y que solo se dedicaban a ser maestras. Una vez nos encontramos a una de ellas en el supermercado, me dio un colapso y me... O sea, me hace morir. Entró el shock. Y ahí la gente empieza a escribir. O sea, cualquier persona. Yo creía que el camión de la basura que pasaba por mi casa era el mismo que recogía la basura en toda la ciudad y que pasaba solo una vez a la semana porque se daba... Toda la vuelta. En dar toda la vuelta. No, sea tan loco. Otro ser. Yo, cuando vi las montañas del eje cafetero desde el avión, pensaba que eran dinosaurios que se habían quedado dormidos y en algún momento iban a despertar y iban a acabar con el avión. Otro ser. Pero, ¿qué le pasó? Yo de pequeña, siempre al ver un arco iris, trataba de no señalarlo porque mi papá me decía que si lo hacía, desaparecía. Y hasta el día de hoy sigo sin hacerlo porque me da miedo que no vuelva. Cuando era chiquita, pensaba que cuando dos carros se chocaban se quedaban ahí pegados y solo un policía los podía despegar. ¡Oh, linda! Usted vaya pensando en el suyo. Este, Baby, se llama otra truitera. Creía que ser adulto sería lo mejor del mundo y en automático tendría dinero, casa, carro y todo que te lo dan solo por ser adulto. Por favor, devuélvanme a la infancia. A mí me pasaba que en mi casa, cuando yo estaba muy pequeño y como que uno empieza a entender que las cosas se consiguen dando dinero ¿Cierto? Pues cuando uno compra algo o uno le da... El otro es regalado. La camiseta o un dulce a cambio de que usted haga 500 pesos por el dulce. Cuando yo empecé a entender ese concepto, no sé, 6, 7, no sé, yo le decía a mi mamá, y yo veía que mis papás sacaban plata de un cajero, mi mamá me decía, es que no hay. Yo, pues vaya al cajero. ¡Ah! Aquí. Vaya al cajero y saque. Mire, el siguiente que iba a leer es muy Diego Sáenz, es una niña que se llama La Vecina y dice, yo no entendía por qué los bancos simplemente no hacen muchos billetes para todo el mundo y ya, y lo reparten. Exacto, es que era eso. Pero yo sí, yo sí entiendo eso. Si hay una máquina que da plata porque no va y saca. ¿Qué creía cuando pequeño, Cardona? Yo creía... Ay, hermano, yo creí y tantas pendejadas, por ejemplo. Solo arrancando que... Yo siempre soñé con ser empacador de bolsa. O sea, sí. En Carulla, en los supermercados de fuera. Arrancando por ahí, yo... Para mí siempre fue el mejor trabajo del planeta entero. Como hablar con la gente y tal. Y yo creí, claro, esa gente le debían pagar mucho billete. Mucho billete. Le ganan mucho plata. Le encargan de pagar los mercados. No, no. ¿Sí? Es como la gente... Es como los niños que creen que la leche vive... ¿De dónde viene la leche? De la nevera. De la nevera. Sí. En una caja. ¿Sabe otro? Ahorita usted leyó uno de Carrochocones, ¿cierto? Sí, que se quedan pegados. Y lo dije al aire. Yo si fuera alcalde un día o un cargo político quitaría, y lo pensaba desde chiquito, mandar quitar todos los carros, todos los carros de las calles y poner que todas las calles fueran Carrochocones. No, sí. Mene, si usted viniéndose a trabajar en Carrochocón. ¡Es lo máximo! Se demoraría poquito, ¿no? No, llegaría... Sería lo normal. O sea, no es como... Y las peleas. Y las peleas. Pero entonces, ya metiendo la lógica de adulto... ¡Estrellaste, Archibaldo! Metiendo la lógica de adulto, acuérdese que para su proyecto hay que meterle a todo el cemento, piso de metal... Claro, sí. Y techo de... O si no, no funciona. Todo estaría cerrado. Sacamos la plata de los cajeros, señor chiquita. ¡No te sigo! ¡No jodas! Señor blanco, es que usted tiene mentalidad de niño. No, no, no. Yo creía que obviamente los dientes cuando se quedan no volvían a salir hasta que quede muy corto.